La carita de Dios ya tiene nueva soberana, es Estefanía Álvarez, fue coronada como la reina de San Francisco de Quito. El evento tuvo lugar en el Teatro de la Casa de la Cultura, en Cuatro Dianas, y con esto se encienden ya las fiestas de nuestra ciudad por los 487 años de fundación. ¡Estefanía Álvarez! Sí, es la quiteña Estefanía Álvarez quien fue coronada como la nueva reina de San Francisco de Quito. Tiene 24 años y es licenciada en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas. Ella es clara en afirmar que en su mandato se enfocará en el proyecto de empleo y educación a las mujeres. Mi proyecto se llama Juntas de la Mano por tu Futuro y lo que busca es ayudar a mujeres vulnerables a emprender a través de la tecnología. Pero no solo se queda ahí, todo este contenido lo voy a hacer de manera masiva. Pero ella no estará sola, trabajará junto a su corte, con la virreina Dominique Quiroga y la señorita confraternidad Loisa Eid Vázquez, quienes tienen claros cuáles serán los objetivos a trabajar a lo largo de este año. Ya que podemos juntar nuestros proyectos y hacer algo más grande, acordémonos que estamos aquí para Quito y por los quiteños, entonces yo voy a trabajar muy duro por ellos, por la ciudad, para la reactivación económica. Yo con esperanza después de esta pandemia, con alegría, como siempre lo hemos hecho, como somos los quiteños, bien festejeros. La noche estuvo encalanada con colores, música y baile, y como artistas invitados estuvieron Carla Canora, Daniel Páez y José, quienes emularon la tradicional serenata quiteña. Y así con elección de la reina de San Francisco de Quito, es como se da inicio a las fiestas de la carita de Dios. Para los próximos días hay una amplia agenda que usted como propio extraño podrá visitar. Eso sí, recuerde siempre respetar las medidas de distanciamiento social. En Quito informó, Ismenia Solórzano.